Así la mano, creo que es alusión a la mano de Dios de Maradona Al armario y empezaron a darle zumba, 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 aunque tengan 12 años Yo empecé muy pronto, que lo sepáis Uy, las muy buenas me han pedido que reaccione en los bunkers, bailando solo No sé de qué va la canción, pero bueno, vamos allá, ¿no? Correctamente Escena número 35, acto 3, pedir suscripciones y likes ¡Acción! Venía de una familia humilde Donde mi madre me decía una y otra vez Si quieres algo, róbalo, hijo de puta Si esa persona se interpone entre tú y el rumbo de las cosas que quieres robar, te lo asesinas ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no quería eso para mi vida, yo quería hacer cosas creativas Entonces para eso necesito que te suscribas y me des like y activas la campanita Y me recomiendas a tus amigos y amigas Si no voy a tener que pincharlos y nadie quiere eso, pues sí Es Bunkers Presentación Vale, dirigido por Pascal Krom, puede ser Una carrera ¿Vale? ¿Qué es rock? ¿Es un grupo de rock? ¡Opa! Así de primera nos ponemos un mensaje que es que el chaval iba ganando con ventaja Y pues o sea, cuando estás con los colegas, disfrutando un poquito Soy el más rápido, hijos de puta Pues parece ser que se ha perdido totalmente cuando ha visto a la chica Aquí sabe que le gusta mucho Porque ha dejado de pensar en lo que estaba haciendo Y está disfrutando las pistas que tiene ahora mismo Hostias Hostias, hostias, qué putada Y parece ser que el chico que le ha ganado el puesto corriendo al ganar Parece ser que la chica a la que le gusta, el que se ha parado Se gusta ¿Vale? Y el otro se ha quedado como mirando en plan Putada Yo digo una cosa Yo no soy muy fan del rock Pero sé que tiene unas voces que flipas Y este hombre, el que está cantando No sé quién es, no sé cómo se llama Pero tiene una muy buena voz Joder, vaya putada O sea, ahí encima toda la suerte le toca al otro, ¿sabes? Porque cada vez que el otro está haciendo algo guay Para impresionar a la chica La chica nunca está Y el otro, pues, hace así una movida Le sale algo guay Y justo aparece la chica y lo ve Ahora que estás aquí En medio de la soledad Bailando solo en la oscuridad Te vas a acostumbrar A ver toda la vida pasar Igual que una promesa Me imagino que está esperando a la chica Ha ido solo a la fiesta del pavo este Para la chica Que puedes disolver Al borde de un mazo de cristal Ahora que estás aquí Y que el futuro se te esconde Y has rasguñado el suelo Y las paredes de tu habitación Claro, siempre que está ahí Se distrae Se distrae porque No deja de pensar en ella Y el otro, claro, se crece, ¿sabes? Así la mano Creo que es alusión a la mano de Dios de Maradona Esos niños necesitan una clase de perreo intenso Urgentemente Una promesa al anochecer Te puedes disolver Al borde de un mazo de cristal Al borde de un mazo de cristal Vean lo que tenía escondido ahí el chaval Me cago en la puta Si no me equivoco Creo que ese estilo de baile Se llama popin Que es el de Tipo robot Está muy logado Ese Aparte de muy vintage Es como muy psicodélico Es muy Estás ahí Oh Dios mío Quiero drogas Diendo mal las drogas Verde COVID La 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 coño que buena lo he dicho a mí yo yo siempre soy sincero a mí no sé que me apasiona el rock o depende de qué tipo de rock me gusta mucho el rock alternativo theory de grace green day y estas cosas pero es muy me gusta mucho cuadra mucho el vídeo con el videoclip con la canción o sea me gusta me ha gustado me ha gustado bastante y sobre todo la historia porque me encanta que en el videoclip no sea sólo todo magia y todo eso sino que hay un trasfondo y al menos una trama que contar de un punto a a un punto de y es con el punto desde todo lo que hacía lo hacía por ti y no me veías y en el momento que empecé a hacer cosas ya por mí empezaste a verme porque yo en sí ya era bueno haciendo mis cosas pero quería impresionarte a ti en vez de hacerlo por mí y pues oye empieza a bailar y hacer las movidas y usted me comía a mí luego se fueron al armario y empezaron a darle zumba zumba aunque tengan 12 años yo empecé muy pronto que lo sepáis no olvides suscribiros y darle like si queréis más comentarios más comentarios más vídeos como este serín de alán que te pasa dios estás tonto que te pasa